Bueno, fue una reunión muy amena, que nos sirvió mucho para interiorizarnos más de la problemática de los vecinos. Nos comprometimos a trabajar y vamos a realizar un relevamiento, Dios mediante, el mismo jueves, con equipos de trabajo, para poder conocer la problemática individual de cada uno de ellos. Se va a relevar a cada una de las personas que tiene necesidad de ingresar a San Luis, por las causas que fuese, con la información necesaria para nosotros poder, en base a eso, rápidamente, ir resolviendo las problemáticas que podamos avanzar y estudiar aquellas que sean más complicadas. Estamos hablando de problemas que se han presentado respecto de servicios que no reciben de salud, de bancarios y de distintas índoles de habitantes de otra provincia. Entonces, nos parece, a todos estamos todos de acuerdo que lo primero que tenemos que conocer es el censo adecuado de las personas con todos sus datos y cuáles son las problemáticas para poder evaluarlas. Yo estimo y aspiro que la semana que viene ya estemos trabajando sobre los resultados y presentándolos. Y la provincia de San Luis está cerrada, pero es solidaria. Entonces, estamos haciendo todo este esfuerzo para poder darles una mano y poder colaborar para ayudar en todo lo que podamos. En primera medida, pudimos seguir escuchando a los vecinos. Bueno, seguimos charlando con ellos sobre las circunstancias, las particularidades, todo esto que tenemos en la zona. Hemos entendido entre todos, hemos acordado de que el principal objetivo debe ser priorizar nuestro estatus sanitario que hemos logrado en la ciudad, en la provincia. Y para empezar a buscar soluciones a las diferentes problemáticas que tenemos o que tiene la gente que quedó al otro lado del límite, se va a hacer un relevamiento riguroso y pormenorizado de la situación de cada uno para ir viendo cómo se pueden ir solucionando. Pero bueno, lo importante es que el Comité de Crisis se ha vuelto a constituir aquí en Merlo. Se está abordando a la problemática y esperemos a la brevedad tener respuestas y soluciones a las diferentes cuestiones. La idea es identificando las situaciones y las problemáticas para buscar bien una solución pero estudiada y teniendo en cuenta que estamos en una pandemia.